ha enfocado hacia las metas del año, tenemos ahora 150 mil más tandas que colocar que el año pasado para llegar a 500 mil este año, con un presupuesto de alrededor de tres mil cuatrocientos millones de pesos, todo esto dirigido a esa economía micro. Y mencionar, recordarles que ahorita por toda esta emergencia sanitaria estamos teniendo precisamente dos apoyos para las personas que están haciendo sus abonos. Primera, que no se preocupen, estamos dando un diferimiento de pagos de sus abonos, si por algo el negocio cerró, el negocio vio que bajaron sus ventas, vio una contracción económica en la zona, pues que entonces si venían haciendo sus abonos muy bien hasta febrero, marzo y no han logrado hacerlos en abril, mayo, junio, no se preocupen y que pueden darlo, seguir en julio. Y los jóvenes obtienen este apoyo de manera directa, que quiere decir sin previa visita de las personas servidoras de la nación, precisamente porque ahorita estamos todos en casa, haciendo el trabajo desde casa o desde las oficinas y entonces por eso no tienen ahorita la visita, sino que es directo. La que sigue, por favor.